Para, pues, poner los carteles, no es precisamente una toma o así que queramos, pero sí hacerles notar nuestra presencia, ya que se les ha pedido de mil maneras que nos apoyen con el recurso del conserje y, pues, no hemos tenido eco, la verdad. Entonces, pues, queremos ver qué tanta posibilidad hay de tener un enlace con el señor secretario de Educación y que nos permita, que nos permita el diálogo, que no nada más nos dé promesas, porque con las promesas no se barre.